¡Hola mi gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro vídeo. Para los que no me conocen, yo soy Brenna Staff y hay un nuevo vídeo todos los martes, así que si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y activa tus notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y hoy en este vídeo ando un poquito glamurosa y esto es porque les traigo este look de maquillaje que a mí me encantó muchísimo el resultado y pues no voy a hablar tanto ahorita para no hacer muy extenso este vídeo, así que sin más que decir, yo los dejo aquí con este vídeo. Voy a comenzar utilizando este primer para ojos, aplicándolo de esta manera para después difuminar con una pequeña esponja, haciéndolo siempre a toquecitos para que así pueda esparcirse muy bien el producto por todo mi párpado y como pueden ver aquí ya tengo mi ceja hecha para ahorrar un poco de tiempo. Ahora con este tono clarito voy a estar sellando lo que es todo mi primer y voy a utilizar estas pequeñas banditas para hacer mi maquillaje, estas son buenísimas y se las recomiendo muchísimo y comenzaré mi maquillaje con esta paleta de sombras de Shani Cosmetics utilizando este tono café bajito para poder marcar lo que es toda mi cuenca y lo hago de esta manera de lado a lado. Ahora aplico este tono guinda un poquito más abajo de la cuenca, difuminando muy muy bien y estas banditas además de servirte para hacer tu maquillaje un poco más exacto, también te sirve bastante si eres de las que suele aplicar la base antes que las sombras, así por si cae un poco de sombra no pueda manchar tu base. Y ahora estoy aplicando lo que es un tono negro, primero a toquecitos en el área externa del ojo llevándolo hacia adentro de manera que quede bien bien difuminado. Y ahora es momento de aplicar nuestro pigmento y estaré utilizando este producto que puedes aplicarlo tanto en tus ojos, en cejas y en labios y lo estaré aplicando con esta pequeña brocha para que sea un poquito más fácil y tenga mejor precisión a la hora de aplicarlo. Y voy a difuminar nuevamente para que no se vea tan marcada la línea de este pigmento. Y es momento de rizar mis pestañas. Ahora estoy utilizando esta máscara de pestañas. Ahora estaré haciendo mi delineado de esta manera, a mí se me hace mucho más fácil hacerlo así, pero pues ya es cuestión de gustos y cómo tú te sientas más cómoda haciéndolo. Y estaré aplicando estas pestañas que son un poco dramáticas pero se ven muy muy bonitas utilizando este pegamento que la verdad es buenísimo y me ayudo siempre con estas pinzas porque así se me hace más fácil poder aplicarlas. Y aplico máscara de pestañas nuevamente para que ambas pestañas puedan unirse. Y utilizo el delineador para tapar la bandita de las pestañas. Ahora es momento de aplicar la base. Y siempre lo hago de esta manera, punteando todo mi rostro, para después difuminar con una brocha. Y suelo hacerlo de esta manera, de manera circular, ya que así siento que se difumina mejor y aprovechamos más el producto. Ahora estaré utilizando este corrector para aplicarlo en el área de ojeras. Y difumino muy bien con esta esponja, siempre a toquecitos, para así evitar arruinar lo que es nuestra base que fue aplicada anteriormente. Y estaré sellando toda la base y mi corrector con este polvo translúcido, haciéndolo a toquecitos por todo mi rostro. Y es momento de aplicar mi pigmento debajo de mis pestañas inferiores. Y estoy utilizando el tono guinda y el negro. Aplicándolo con esta brochita para después difuminar muy muy bien. Y estaré haciendo mi contorno con esta paleta de la marca ELF. Ahora es momento de aplicar mi rubor. Y daré un poco de luminosidad en estas áreas de mi rostro con este iluminador. Y ya para finalizar voy a aplicar este labial que a mí me encanta como luce este tono. Y primero marco lo que es el área de mis labios para así poder evitar mancharme por fuera. Y como pueden notar en este maquillaje no puse luminosidad en mi huesito de la ceja ni en la lagrimal porque quise darle ese efecto como un poco más mate a este look. Ahora estaré utilizando también este Lip Gloss para darle otro efecto a mis labios un poquito más brillositos. Y así es como queda este look. Espero les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por ver este video. Y bueno mi gente hermosa, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden darle me gusta. Y también les pido que me ayuden a compartirlo por favor. Y quiero invitarlos como siempre a que me sigan en todas mis redes sociales. Especialmente vayan a seguirme en Facebook. Porque ahí todos los domingos estoy haciendo un Facebook Live de maquillaje. También síganme muchísimo en Snapchat. Porque ahí pueden enterarse un poquito más de mi vida personal. Pero no olviden seguirme en Twitter y en Instagram. En Instagram estoy bien bien activa en las historias que tanto me encantan. Así que vayan y síganme en todas, en todas, en todas. Y quiero invitarte nuevamente a ti que aún no estás suscrito a este canal. A que le piques a ese botoncito rojo donde dice suscribirse. Y actives tus notificaciones en la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y yo por hoy los dejo. Pero si Dios quiere los veo el próximo martes. Cuídense mucho. Espero que tengan una excelente y muy bonita semana. Les mando abrazos, besos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!